Bueno, en este video más que todo vamos a ver diferentes cosas Primero el PIB per capita, la regla del 72, la evolución del PIB El filtro de Prescott con datos de Bolivia Vamos a utilizar diferentes fuentes Y esto más que todo para ayudar en su práctica número uno, en su homework number one Su tarea número uno A ver, comencemos Entonces el PIB per capita Primero, a ver, vemos una definición del PIB per capita o ingreso per capita o renta per capita Es un indicador económico Entonces esto va a medir la relación existente entre el nivel de renta de un país Que va a estar representado por el PIB y su población Entonces aquí vemos la fórmula del PIB per capita Y es el PIB dividido entre esta N que va a significar la población, el número de la población Y entonces, a ver, haciendo un paréntesis de este PIB A veces el PIB per capita está en términos nominales o en términos reales Entonces, aquí una nota Los valores nominales es el valor de los productos en precios actuales O sea, es decir, teniendo en cuenta los precios que hay en el momento de cualquier estudio de mercado que hagas Y normalmente esto incluye la inflación O sea, la subida de precios O aquí también la deflación O pérdida de capacidad de compra de la moneda Es decir, que se midan a precios actuales O a precios de cada momento en los que estemos tratando de ver o calcular el PIB Entonces, este PIB nominal va a estar en unidades monetarias Si vemos el de Bolivia, va a estar en bolivianos Y esto va a tener la incidencia de los precios La subida de los precios o inflación Entonces, si aquí ponemos el PIB real O sea, una medida o un valor o una variable en términos reales Así vamos a medir el poder adquisitivo net Sin importar los cambios de precios a lo largo del tiempo Es decir, lo ajustamos para que los precios no incidan en el crecimiento de este PIB Solo el crecimiento de las cantidades de la producción No así de los precios Entonces, lo que vamos a ver ahora con los datos Es este que va a ser el PIB real Y lo vamos a dividir entre el nivel de población Y este PIB per cápita también va a ser en términos reales Algunas veces también en otros datos van a ver el PIB en términos nominales Obviamente, entonces utilizo el PIB nominal A ver, vamos a verlo Y vamos a utilizar los datos de The Conference Board Entonces, vamos a descargar los datos Aquí ya lo tengo Nos centramos a The Conference Board Database Y aquí el primero lo abrimos Aquí está su página Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos a Data Y aquí tenemos diferentes Bueno, aquí tenemos diferentes Exceles que nos podemos descargar con diferentes datos Entonces, nosotros le damos aquí en Output, Labor and Labor Productivity ¿No? Output, Producto, Labor Trabajo y la Productividad del Trabajo Desde 1950 hasta el 2017 Hacemos un clic Y nos los está descargando aquí abajo Un poco pesado Un poco pesado, pero esperemos un cacho Y por fin está Así que lo abrimos Y aquí vamos a habilitar la edición ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los diferentes datos Primero ver las diferentes pestañas Aquí está y nos dice una descripción Mira, aquí lo vemos dos pestañas Uno ajustado y otro original Esta pestaña contiene los datos originales ¿Ya? Aquí nos dice incluso Aquí el original y el ajustado Aquí nos dice Esto consiste en más antiguas versiones Total Economy Database Y es basado en datos oficiales ¿No? Del producto Y bueno, aquí tenemos los datos ajustados Nos dice Esta versión contiene el GDP O también PIB El GDP está en inglés PIB en español Producto Interno Bruto O GDP Gross Domestic Product En inglés Es lo mismo En español sería el PIB El crecimiento del PIB Y los niveles ajustados Por la rápida caída De los ICT Prices Dice aquí Entonces los ICT Son las Tecnologías de la Información y Comunicación O TICS ICT sería Information, Communication and Technology Prices O sea, los precios Y estos datos ajustados Que vemos aquí abajo Están ajustados A esta rápida caída Que sufrieron los precios Pero nosotros vamos a utilizar los datos originales Entonces Yo quiero Aquí Aquí tiene diferentes Datos Por ejemplo Tiene Aquí El PIB GDP En millones de dólares De 2016 Tiene un año base Normalmente el PIB Entonces Así vemos que es el PIB real ¿Por qué? Porque es el PIB Con un año base Cuando contiene un año base Nos referimos Al PIB real Dice Convertido A los precios del 2016 A los niveles de precios del 2016 Con una actualización De PPPs Por shape power parity Del 2011 O sea Lo que va a hacer Esto Es que va a permitir La comparación entre países Eliminando la distorsión Que generen Los diferentes niveles De precios existentes Entre ellos ¿No? O sea Pueden existir Diferentes niveles de precios En los países Por ejemplo Una Coca-Cola Aquí en Bolivia Tal vez cuesta un poco más En Estados Unidos Pero esto lo va a hacer Que se puedan comparar A los diferentes países Entonces aquí tenemos De muchos países También tenemos Datos como Las personas empleadas Las horas trabajadas Por trabajador ¿No? Hay diferentes datos Pero lo que nos va a interesar Es este PIB per capita income 2016 A ver Vamos a ver En Bolivia Como están estos datos Yo busco Busco Y aquí está Bolivia Y aquí está ¿No? Aquí tenemos El PIB per capita Ya Entonces Y lo vemos Que es el PIB per capita En términos reales ¿Por qué? Porque tiene un año base En dólares De 2016 ¿No? También está convertido Y actualizado Con los Niveles de Power Pushar Pushar Power Party O Paridad de poder de compra O paridad de poder adquisitivo Y como vimos aquí ¿Qué era el PIB per capita? Era el PIB Dividido Entre la población ¿No? Entonces Aquí Aquí tenemos datos Desde el PIB Y aquí tenemos datos Aquí está Population O la población Dice que está En miles de personas Y esto está En millones de dólares Entonces Para hacer un cálculo rápido Mostrarles que realmente Es la fórmula Entonces Yo voy a convertir Como esto está En millones de dólares Yo lo voy a multiplicar Por un millón Para convertirlo Ya en niveles Y la población Los datos de la población Aquí tenemos que estar En thousands of persons Miles de personas Yo lo voy a Como está Miles de personas Yo lo voy a multiplicar Mil Y tenemos Y como les dije Si esto es el PIB Y esta es la población La división Entre el PIB Que está en términos reales O PIB real Dividido Entre la población Nos va a dar El PIB per cápita Lo vemos aquí El PIB per cápita En 2017 7344 Aquí lo tenemos ¿No? Con más decimales Entonces Es para demostrar la fórmula Y pueden Demostrarla en cualquier año ¿No? Entonces Aquí tenemos el PIB per cápita Y lo que tenemos que hacer Y aquí tenemos Su crecimiento ¿No? Su crecimiento Aquí por ejemplo Lo tenemos Solo el número Pero si queremos calcular El crecimiento Tranquilamente También pudiéramos Haberlo calculado La fórmula es Bueno La variable En el periodo T Dividido entre La variable En el periodo T Menos 1 Le resto 1 Y lo multiplico Por 100 Para expresarlo En porcentaje Miren Miren Ah Es que Estos eran Los datos Del PIB Mira Aquí están Bueno Aquí es Es que eran Los datos Del PIB Yo quiero Yo quiero Los datos Del crecimiento Del PIB per cápita Aquí están Entonces El PIB per cápita Y esto es su crecimiento Entonces Ahora si aplicamos La fórmula Esto Dividido entre Esto Más 1 Y para expresarle Porcentaje Por 100 ¿No? Y nos da el 2.43 Aquí Y aquí está la fórmula Y si ponemos Control Z Es lo mismo ¿No? A la fórmula Que si la jalamos Obviamente También es lo mismo Y bueno Algunas cosas Que pueden ver De estos datos Muchas cosas más ¿No? Aquí también pueden Calcular el crecimiento De la población Y aquí Este 4% También es el crecimiento Del PIB Entonces ¿Cómo sería? Entonces Lo que sería aquí Es los datos del PIB Dividido entre Los datos del PIB En el periodo T-1 Menos 1 Y por 100 Entonces Este es el 4% Que estaba Antes Aquí está la fórmula Le pongo Control Z Este número ¿No? Ahí está la fórmula Y fijalo Esta fórmula Tendría que ser 4 días Y es lo mismo Entonces Unas cosas Estos crecimientos Ya lo pueden calcular Teniendo solo Los datos Ya Y aquí Lo que nos piden Ahora vamos a ver Dos países Que queremos A ver Primero seleccionamos Todo Y luego Solo vamos a seleccionar El PIB per capita Solo el PIB per capita No su crecimiento Aquí estaba su crecimiento Pero O su tasa de crecimiento Del PIB per capita Pero Solo queremos El PIB per capita Y queremos De distintos Bueno aquí Incluso puedo Filtrarlo Puedo ponerlo Solo América Latina Y aquí Están Los datos Pero solo queremos Uno de todos A ver Que queremos De Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Aquí Ecuador Más Aunque Ecuador No me pide Pero Podemos hacerlo De hecho Perú Uruguay Ya Entonces A ver Lo selecciono Tengo todos los datos Entonces yo puedo Esto Seleccionarlos Control C Y copiarlos Un nuevo Excel Que me puedo abrir Aquí un nuevo Excel Y a ver Los voy a copiar aquí Como datos Solo como número Esto copia Solo los valores Entonces Control C Y aquí les doy la vuelta Justo Choca con uno Control X Aquí lo vamos a pegar Así Control C Y luego Ahí está Para transponer los datos Y estos datos Ya Los vamos a borrar Entonces El primero Representó Los datos De Argentina Bolivia Brasil Chile Entonces lo pongo Argentina Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Perú Y Uruguay ¿No? Entonces Colombia Perú Uruguay ¿Ya? Aquí lo voy a poner El periodo Desde 1950 1951 Aquí simplemente Voy a jalar Hasta el 2017 Está bien Entonces ya lo tengo Los datos Y ahora Yo puedo hacer Simplemente una gráfica ¿No? De todo esto Le digo La gráfica Y ya está Aquí los años No están Así que vamos a Modificar esta gráfica Clic derecho Y seleccionar datos Y editamos El rótulo Este eje Hasta 2017 Y vemos que ya cambió ¿No? Entonces aquí Ponemos nuestro gráfico Mejor Aquí le voy a poner P per capita Y aquí el término En los que están ¿No? Entonces GDP per capita Dicen O incluso esto Lo puedo poner Más directamente Para expresar Qué es lo que estoy haciendo Entonces GDP per capita O el P per capita En dólares de 2016 Y convertido A precios Y todo ¿No? Y aquí incluso Lo pueden poner Fuente En elaboración propia ¿No? Y con datos Pero Siempre especificando Donde sacaron los datos Con datos De The Conference Board ¿Ya? Entonces así Ahora Ustedes pueden graficarlo En aquí O vamos a hacer algo Vamos a borrar Mi cuadro Y voy a graficarlo En Data Y en Ibius Entonces yo voy a guardar Estos datos Y lo voy a guardar En mi escritorio A ver Lo vamos a poner como P per capita Lo voy a guardar Entonces Aquí no Lo cierro Y yo lo cierro Aquí está mi gráfico Y abro El Ibius Aquí no No quiero ninguna actualización Entonces Lo puedo hacer lo más fácil Lo jalo los datos Y si quiero eliminar Tal vez esto Yo le quiero dar La estructura Entonces Es desde la celda Que empieza Y ya está Aquí están todos los países Siguiente Esto es para expresar el número Si lo hubiésemos dejado Esto es para la fecha Pero el número Todo está Ya Siguiente Y aquí Vamos a regular la frecuencia Estos son datos anuales Y empiezan Vamos a ver aquí Que va a cambiar Desde 1950 Entonces yo tengo Desde 1950 Hasta 2017 Está bien Tengo que poner La fecha En la que empiezan Mis datos Y finalizar Y este es Un link Que si yo hago Cambios en aquí Entonces el link Lo va también a cambiar En el Excel De los cuales He jalado los datos Entonces Yo no le pongo Normalmente Aquí están los datos Entonces yo puedo hacer Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Todos los países Que he seleccionado Los selecciono Clic derecho Y los abro como grupo Entonces Yo los tengo aquí Y para hacer un gráfico Solo pongo Graph Y gráfico de línea Y vean Vean Incluso podemos ver Aquí los diferentes En el 2003 La línea azul Es de Argentina Y su PIP O de su PIP Al capital En términos reales Será 14.331 Aquí Bolivia Vemos En 2017 Bueno una estimación Va a ser que Nuestro PIP Per cápita Sea 7.344 En 2015 Era 6.995 Dólares De 2016 Y aquí podemos Verlo Y nos pide Graficarlo en logaritmo Base 2 Aquí lo podemos Ver diferentes cosas Por ejemplo Aquí podemos Ver Por eso está Change O sea La tasa de crecimiento Y lografica En tasas de crecimiento Log difference Que también es casi lo mismo Como vimos en clases Pero y coreografícalo En logaritmos Y entonces ya está Más especificado En logaritmos Vean Y ustedes también Pueden presentarme Los datos De esta manera ¿No? Estos son Y la serie Específica Aquí lo voy a observar Esto Digo el default Aquí está Y Programografícalo El gráfico En una escala logarítmica ¿No? Aquí lo aplicamos Escala logarítmica Y en gráfico Y nos vamos A gráfico Bueno Podemos ponerle Diferentes Aquí está Los diferentes Ediciones Que podemos hacer De nuestro gráfico ¿No? Graphic elements A ver Aquí yo Lo que puedo hacer Es incluso añadir texto A no Solo puedo añadirle Si lo guardo Este gráfico También pueden Guardar el gráfico Aquí lo puedo Puedo poner Freeze Y me lo va a guardar El gráfico Ok Y aquí Me lo ha guardado El gráfico Ah no Todavía no me lo ha guardado Lo tengo que guardar Name Y le pongo Gráfico del pip Y Dios no acepta No acepta espacios Pero Solo barra baja Capital ¿No? Aquí si puedo Añadirle Cualquier texto Línea que quieran Por ejemplo Aquí puedo ponerle Paper Capital Voy a añadir Este texto Y lo puedo poner Yo como un título ¿No? Aquí especificamos Diferentes cosas ¿No? Y así ¿No? Entonces Así yo puedo Editar gráficos Ahora no quiero Que lo guarde Vamos a ver Para guardarlo No Yo no lo quiero guardar ¿Ya? Entonces Eso es uno Ahora vamos a ver La regla del 72 La regla del 72 ¿Qué nos dice? ¿No? Es casi un método De cálculo Que se puede Estimar Cuántos años Se necesita Para que una variable En este caso Vamos a utilizar El pip Se duplique ¿No? Entonces Yo voy a hacer Esto va a significar El tiempo en años N Va a ser igual a 72 Dividido entre ¿Qué? Entre la tasa de crecimiento Por ejemplo 72 Dividido Entre Si crecemos Al 5% Entonces aquí Le tengo que poner 5 Me va a salir El tiempo en años Que necesito Para crecer ¿No? El doble Pero como vimos En oscilaturas También podemos utilizar Esta fórmula Que es el tiempo en años Logaritmos 2 Aquí de la tasa de crecimiento Si esto era 5% Le ponemos aquí 5 Entonces aquí Lo vamos a poner 0,05 ¿Ya? Entonces a ver Por ejemplo Por ejemplo A ver Yo quiero Yo quiero todo Y a ver Vamos a ver Las tasas de crecimiento Viper capital Income Growth Aquí están las tasas de crecimiento A ver Solo las voy a Halar esto Pero como les dije Ustedes pueden calcularlo ¿Ya? Entonces Aquí estamos Las tasas de crecimiento Y una tasa de crecimiento Por ejemplo De Bolivia Y Bolivia Podemos utilizar La última tasa de crecimiento Y decir La fórmula ¿No? Entonces 72 Dividido Entre la tasa Entre la tasa Va a ser 2.43 Entonces Le hago enter Me sale que Sea 29.68 Entonces ¿Qué significa esto? Significa que si se crece A una tasa Durante los próximos Casi 30 años Porque aquí va a significar Durante casi 29 años O 30 años Casi redondeando ¿No? Casi 30 años O 29.68 De años Vamos a necesitar Para que Bolivia Crezca El doble Para que Bolivia Crezca Su PIB per cápita El doble ¿No? Entonces Pero siempre No lo puedo hacer Si quiero con esto Puedo aplicar también Una media De los últimos 10 años Por ejemplo Hasta 2000 Que están los últimos 10 años Y vemos un promedio Que hemos crecido Casi una tasa Del 3.15 3.18% En estos últimos 10 años Entonces Yo puedo aplicar La fórmula Entonces puedo decir 72 Dividido Entre casi 3.18% Que crecimos Y eso va a ser A 22.64% ¿No? Entonces Durante los próximos 22 años O 23 Nosotros tenemos Que mantener Esa tasa Del 3.18% Para seguir creciendo Y En sí Duplicar nuestro crecimiento ¿No? De nuestro PIB per cápita Porque aquí estamos viendo El crecimiento Del PIB per cápita Entonces Necesitaríamos eso Y ustedes pueden Sacar cualquier promedio Para ver Por ejemplo Argentina Lo vamos a ver En la Argentina Digamos Solo voy a tomar Los últimos Los últimos 3 años En estos últimos 3 años Casi creció Al 17% ¿No? Entonces Yo hago Lo de 72 Dividido entre 0.17% Obviamente Va a tomar Más años 423 años Pero eso es En caso de que Argentina Sigue creciendo Esas tasas Bueno Bajas Aquí incluso En 2016 Ha decrecido Por eso Me sale Esa tasa Tan baja 423 años Esa tasa Tan baja De crecimiento Le tomaría Argentina Tuplicar Su PIB ¿No? Pero es Tomar En cuenta El promedio ¿No? Por ejemplo A ver En la segunda Fórmula También la pueden utilizar ¿No? Este es Logaritmo de 2 Entonces Yo puedo decir A ver Voy a tomar De Bolivia Los últimos 4 años Casi 2.97 Aquí está el promedio De los 4 años 2.97 Entonces Nuestro Logaritmo Neperiano Esta fórmula De 2 Y eso Lo vamos a dividir Entre casi 3% Que crecimos En este caso Sería 0.03 Si usamos Logaritmo de 2 Nos va a decir Que en 23 años Aproximadamente Podemos duplicar Nuestro PIB Per cápita ¿No? Pero Obviamente Manteniendo Esta tasa Del 3% Ahora ¿Cómo podemos Comparar Con otro país? Lo que puedo hacer Es A ver Vamos a ver El PIB Per cápita Por ejemplo Con el PIB Per cápita Del Perú Entonces Lo que yo puedo hacer Aquí Es decir ¿Cuántas veces Más grande Es el PIB Per cápita Del Perú Al de Bolivia? Entonces Solo divido esto Que es el PIB Per cápita Del Perú Divido entre El PIB Per cápita De 1.84 ¿Por qué? Porque bueno Este logaritmo De 2 Eso significa Que digamos Cuando yo quiera Duplicar el PIB Que sea el doble Si quiero que sea el triple Aquí va a ser Logaritmo de 3 Si quiero Cuadruplicar mi PIB O bueno Cualquier variable Entonces Esto debería Debería ser Logaritmo de 4 Yo creo que sea Logaritmo Bueno 1.84 veces Más grande Entonces lo divido Entre Si Bolivia crece Al 0.03 Entonces Casi 20 años Me puede tomar Alcanzar a Perú Pero bajo Algunas suposiciones Por ejemplo Que Perú no crezca Que Perú Se mantenga En esta Se mantenga En este PIB Per cápita En un supuesto Muy fuerte ¿No? Pero es bajo Ciertos supuestos Porque si Tratara yo De estimar Cuánto va a crecer En 20 años Obviamente va a crecer Más Y a Bolivia Le va a tomar Más tiempo Pero bajo Ciertos supuestos Puede que Si Perú Mantenga su PIB Per cápita Constante Y si Bolivia Crece A una tasa Del 3% La tasa Del 3% De aquí Constantemente Durante 20 años Mantiene esa tasa De crecimiento Entonces Lo podemos alcanzar ¿No? ¿Ya? Entonces Ahora vamos a hacer Vamos a ver Cómo descargar Cómo descargar Los datos Del INE Entonces Aquí vemos Nuestra página De línea De Bolivia Me voy a Cuentas nacionales Me voy a Producto interno bruto Por ejemplo Por tipo de gasto Y esto es el anual Entonces yo quiero Pasar 2016 Y vamos a Para que no tarde Tanto en descargar Desde 2010 Ustedes tienen que calcular Desde 1950 ¿No? Entonces Precios Constantes General Y aquí está El producto interno bruto Y se puede descargar En un Excel Bueno Aquí se lo tomó De un año Pero vamos a descargarlo Otra vez Se desconfiguró Hasta 2016 Ya desde 1989 Aquí PIP A precios constantes O el PIP real Entonces Desconfiguró Otra vez Aquí 2016 Y generar Ahora sí Ya me está tomando De todos los años Y lo voy a descargar Entonces A ver Este lo vamos a eliminar Solo quiero Este Lo pongo Habilitar edición Y algo muy curioso De estos datos Es que el Excel No los reconoce En primer momento ¿Por qué? Porque los separadores De miles es coma Los separadores De décimas Es punto Ahora lo que ustedes Tienen que hacer Es ir a archivo Ir a opciones Ir a avanzadas Y aquí Usar separador Del sistema Bueno En este caso Ustedes seguro Si no lo han hecho Todavía el cambio Van a ver así Esto va a estar tachado Entonces Lo van a ver así ¿No? Entonces lo que ustedes Lo que ustedes Tienen que hacer Es destechar esto Y convertir esto Separador de decimales O separador decimal Como aquí vemos Los datos Es un punto Entonces yo voy a ponerle Punto Separador de miles Es coma Y voy a aceptarlo Y bueno Va a estar como Bueno Ustedes tienen que hacer Ese cambio Lo hice más antes Así que Por eso está así Pero ustedes Se va Van a ver Este flechita O este Icono medio verde Aquí en la esquina Lo que tienen que hacer Es seleccionar Todos los datos Porque todavía No va a reconocer En el Excel Los datos Para hacer Fórmulas Entonces Lo tengo que hacer aquí Lo voy a poner Convertir en número Y convierte en número Y a ver Vamos a ajustarlo Para que llegue A todos los números Aquí Y doble clic Y ya ajustado Cada celda Su valor Y ahora sí Ya puedo ajustar Cada dato Entonces Puedo hacer un gráfico Incluso Seleccionar Todos estos datos Hacer un gráfico Del PIB Este es el PIB De Bolivia Y aquí puedo comparar Recesiones A ver Está Muy desordenado Este gráfico Y aquí puedo Eso Ahí está El nombre de la salida Incluso si lo hago aquí Hago clic aquí Y hago en dar formato al eje Entonces Aquí puedo poner Escala logarítmica También Lo que hicimos En el anterior ejercicio Puede hacerse Y Unidades del sistema Puedo cambiarlo Aquí Para que sea más pequeño Esto Y ya está Bueno Este es el PIB De Bolivia El PIB Real De Bolivia Y aquí Hay que ponerle El año base Como vemos Aquí tiene un año base Por eso no es que Es el PIB real Y el PIB real Está expresado En año base De 1990 990 Entonces 990 Igual 100 Y incluso En miles de bolivianos Aquí le puedo poner Miles de bolivianos Y así no Tienen que añadir La mayor Especificación A sus gráficos Aquí los años También no lo cambio Pero aquí Tienen que cambiar Los años Y hacen muchos arreglos Y tienen que identificar Todos Y también del PIB nominal Esto es del PIB real Entonces yo me voy al INE Si yo quiero datos Del PIB nominal Me voy aquí Me voy Producto Interno Bruto Precios corrientes Y descargo Desde 2016 Hasta 2016 Y le pongo Generar Y esto Vamos a ver Que es el PIB nominal ¿Por qué? Porque no tiene un año base Está en miles de bolivianos Pero no hay un año base Entonces Lo descargo Aplico todos los cambios Que quiero Y Lo analizo E incluso Ustedes tienen que conseguir Datos desde 1950 del PIB Y datos del PIB trimestral Ustedes lo pueden encontrar Aquí más abajo Producto Interno Bruto Trimestral Aquí también Por actividad económica Y por tipo de gasto Vamos a ver Los dos casi son lo mismo Son lo mismo En sí Los datos del PIB Aquí vemos PIB a precios corrientes El PIB nominal Y PIB a precios constantes El PIB real Desde 1950 No Desde 1990 Hasta 2016 Y Generar Aquí tengo datos En trimestres Del PIB A ver Lo vamos a descargar Entonces Aquí están los datos En los diferentes trimestres Vean Hasta el cuarto trimestre Del 2016 Hay los datos Del PIB de Bolivia Entonces Mientras descarga Vamos a aplicar El filtro ojo de Represco Entonces Lo que yo puedo hacer Es Control C Y Pegarlo en una nueva hoja De Excel Y lo voy a voltear Bueno Vamos a hacer esto Vamos a solo seleccionar Los nubros Que a veces El Ibius No reconoce Y lo transpongo Bueno Entonces Eliminar Y esto es Desde 1988 Entonces Ya lo tengo Como les dije Ustedes lo pueden guardar Y luego pueden jalar El Ibius Pero otra manera De De Hacerlo en Ibius Es que ustedes Se vayan a crear Un nuevo Orphile Y le pongan Los datos Desde 1988 Que tengo los datos Hasta 2016 ¿No? Entonces Y los datos anuales Que son Si ustedes consiguen Datos cuarteles Para datos trimestrales Datos mensuales Datos bimensuales Hay diferentes frecuencias De datos Pero mis datos son anuales Y lo creo ¿No? Aquí lo creo Y aquí Para ya poner la serie Me voy a Object Me voy a New Object Series 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 de tiempo Y aquí lo tengo aquí Y antes Lo tengo que poner esto Editar Entonces Selecciono todos los datos Del Excel Control C Y Control V Y ya pegué todos mis datos Entonces Lo que yo tengo que hacer Es deseditar Y luego Name Para guardar esta serie Entonces Ahora vamos a verlo más aquí Entonces aquí tengo estos dos No se preocupen por estos dos Vamos a hacer Object Y vamos a crear Aquí Esta nueva serie Digo Vamos a poner a Name Y yo le voy a poner Pick Entonces pongo OK Y vean que ya creo esta nueva serie De PIP ¿Ya? Entonces El filtro Códico de Prescott Que nos pedían Tenemos los datos Entonces yo me voy a Object Digo a Proc A Procedimientos Incluso como les dije Y ahora vamos a ver un gráfico de barras Por ejemplo Aquí está el gráfico de barras del PIP ¿No? Pero Lo que queremos hacer ahorita Es aplicar el filtro Jodril Prescott Entonces me voy a Proc Me voy a Jodril Prescott Filter Y aquí dice la serie Suavizada O Smotied Series Aquí es el nombre para Va a crear también Otra serie Que va a ser de la tendencia Entonces HP3 Yo le puedo poner Si quieren Tendencia Y Cycle Series O sea la serie cíclica Entonces yo le voy a poner Cycle Y a ver Vamos a ponerle HP Para Quedar el Con el método Que sacamos Y aquí este Lambda Es el parámetro De suavización No normalmente Es estandarizado Ahora este Lambda Lambda es muy criticado ¿No? Porque más que todo Lo estandarizan Para datos anuales es 100 Para datos trimestrales Es 1600 Entonces Nosotros nos vamos a gustar esto No lo vamos a hacer cambios Y lo vamos a dejar en 100 ¿No? Lo que IBS nos recomiende O Aquí está Y le ponemos aquí Entonces ya sacamos ¿No? Aquí nos dice El gráfico Aquí nos dice La línea roja Es la tendencia Aquí está la tendencia Sacamos el componente Tendencial Antes me olvido Explicarles esto Que el filtro Hodrick-Prescott Es un método ¿No? Es un método Para extraer El componente Tendencial O también es circular Algunos lo dicen De una serie temporal Entonces Esto fue propuesto Por 1980 Por Obergue J. Hodrick Y Eduard Pescott Y nos dice Que va a descomponer La serie Observada En dos componentes La tendencia Y el ciclo Y bueno Aquí vemos Los diferentes componentes De una serie temporal ¿No? Una serie temporal Son los datos recogidos En diferentes momentos Del tiempo ¿No? Normalmente Estos Esta frecuencia De Estos momentos Del tiempo Tienen que ser Regulares Por ejemplo Si yo reconozco Los datos Cada trimestre Entonces tengo que Hacerlo En sí Cada trimestre Si los recojo Cada dos meses Entonces tengo que Bimensualmente Recoger los datos ¿No? Y son determinados O son recogidos En un periodo De tiempo ¿Ya? Los datos de serie De tiempo Esa es su característica Y tiene cuatro componentes Primero su componente Tendencial Ven esta serie Y vean que Sigue una tendencia Ascendente Entonces es su componente Tendencial Su componente cíclico ¿No? Todos los ciclos económicos Que en sí Refleja el comportamiento Recurrente ¿No? Y no tienen que ser Exactamente periódicos No siguen una periodicidad Normalmente son Periodos superiores A un año ¿Ya? Y aquí vemos Los diferentes Ciclos que puede tener Por ejemplo Aquí la recesión Aquí recuperación Aquí estamos en Momento de auge Aquí en crisis Y de nuevo Otra vez la expansión ¿No? Aquí el componente Estacional ¿No? Vemos que Se Crean ciertos Patrones De cambio De manera recurrente ¿Ya? Entonces estos Patrones No siempre son De la misma magnitud ¿No? O sea Aquí por ejemplo Crece y aquí baja Aquí crece otra vez Aquí baja Sigue un patrón Recurrente Entonces esto Normalmente los vamos a ver En datos trimestrales Del PIB Aquí el componente Irregular El componente Irregular Normalmente Es también Con el nombre O es también llamado Con el nombre Desruido Refreja Refreja Las alteraciones De una serie ¿No? Pero normalmente Tienen una Pequena incidencia ¿Ya? Y no tienen Una pauta Reconocible ¿No? No sabemos Si va a crecer Aquí crece Ato Pero Luego ya no Otra vez Si No sabemos realmente No sabemos su tendencia ¿No? No tiene una tendencia Definida ¿Ya? Entonces esos son Los cuatro componentes Lo que va a hacer Este filtro De la serie Del PIB Va a sacar El componente Tendencial Y el componente Cíclico Como lo vimos Aquí vemos El componente Tendencial Y aquí La roja La línea roja Es el componente De tendencia Y aquí están Los ciclos económicos Ahora Esto también Se puede hacer En En Estata Lo que vamos a hacer Vamos a abrir Estata Aquí tengo abierto Estata Ahora para Para poner los datos En Estata Tengo que irme aquí A Data Editor Entonces Yo lo que hago Simplemente Es copiar Todos los datos Pero vamos a copiar Los datos Con los años Entonces Control C Y en el Editor de Data Control V Entonces yo tengo La variable 1 La voy a Nombrar Y la voy a poner Periodo La voy a renombrar En esta variable 2 Está con nombre De var 2 Pero esto sabemos Que es la variable Del pip Entonces Pip Y listo No hay Necesario bordar Si yo lo cierro Vemos que he creado Ahora dos Series Aquí Lo que yo tengo Que hacer primero Es irme a Statistics Y luego tengo que irme A TimeSeries Series de tiempo Y aquí Porque tengo que declarar La estacionalidad De esta serie Entonces Declar Data Series Entonces donde está La periodicidad de la serie Es nuestra variable De periodo Y esta serie Tiene frecuencia enal Entonces yo le pongo Anual Le pongo OK Y ya hemos declarado La frecuencia Y una vez hecho eso Tenemos que sacar El filtro Jodrig Prescott Nos vamos otra vez A Statistic TimeSeries Y aquí Filters Entonces le pongo El codrig Prescott Ya Entonces el filtro Codrig Prescott Aquí me pide La serie original Lo pongo Que va a ser el pip Aquí le pongo La nueva serie ¿No? Que me va a sacar La serie del ciclo Entonces le pongo Cycle Guión HP Como hicimos en Ivius Y aquí está El parámetro De suavizamiento ¿No? Entonces Vamos a poner 100 Como nos decía Ivius Bueno Es estandarizado Para todos Anuales 100 Y aquí Nos vamos aquí En esta pertinencia La tendencia Le vamos a poner El nombre De la variable La tendencia Entonces Tendencia Guión Por el método De HP Codrig Prescott Ya lo tengo Todo y pongo OK Vean que ya me creo Nuestras nuevas Dos series Entonces Si yo lo quiero ver Mejor Me voy a Voy a hacer Un gráfico En esta Entonces yo voy a Poner aquí TimeSeriesGraph Y un gráfico De línea Entonces Create ¿No? Entonces Primero pongo la variable Quiero el pip Los datos del pip Y luego también Quiero otra variable Que estén aquí Los datos De su tendencia Aceptar Entonces pongo aquí Vean Que nos graficó La tendencia Que es La línea roja Y los datos Del pip Que sería este El pip efectivo La línea roja O sea su tendencia El pip potencial ¿No? Entonces yo lo puedo Poner aquí Aquí miren Para editar este gráfico Nos vamos Aquí Graph Editor Aquí por ejemplo Puedo editar esto Está muy Alaquete ¿Ya? Lo pongo horizontal Puedo poner un título Puedo ponerle Tendencia O mejor aún El pip potencial Y El pip efectivo ¿No? Entonces Aquí nos vemos Que ya ha aparecido El título Puedo incluso Graficarlo con logaritmos ¿No? En escala logarítmica Entonces yo le pongo Tengo que hacer Doble clic En este En el eje Y aquí yo le pongo Escala Y en escala Lo voy a poner Usar escala logarítmica Entonces Aceptar Y vean ¿No? Se pone la escala logarítmica La escala logarítmica Más que todo ¿Para qué lo hacemos? Porque podemos Tener diferentes Una variedad De datos ¿No? Una amplia gama de datos Entonces El logaritmo Lo que va a hacer Es reducir El rango Un rango más manejable ¿No? Entonces Aceptar Y esto ya está En escala logarítmica ¿No? Entonces pueden ser Muchas cosas Simplemente Podemos hacer esto Se puede copiar A un Word A un Excel Igual a esto Bueno aquí lo Estacionizamos Pero si abrimos Esto como grupo Lo aplicamos Un gráfico Podemos copiar Este gráfico Con copy Y podemos Puegarlo En cualquier otro Aquí tenemos El gráfico ¿No? Entonces Falta poner ahí Título Y muchas cosas más Y aquí Cancelar Todavía Me quiero rendir Sí 11 También podemos Graficar El ciclo Aquí Porque aquí está Nuestro ciclo Vamos a grabar In time series El encode Los reseteo Pongo mi serie Del ciclo Y lo grafico Aquí están los ciclos Económicos ¿No? Estamos en un ciclo Expansivo ¿No? Aquí tenemos Una pequeña desaceleración En el ciclo Bueno Los datos del INE No me los quiere Descargar Ahora vamos a probar Otra vez Vamos a ir A precios Constantes Y lo vamos a tirar Hasta 2016 Y vamos a descargarlos Bueno Como no tenemos O bueno Va a tardar mucho Aquí Esto les va a descargar ¿No? Estos son datos Que yo trabajé Entonces estos son Datos trimestrales Si les va a descargar Tienen que ser Las conversiones necesarias Pero para datos trimestrales Lo que tienen que hacer Aquí es que A ver Por ejemplo Yo tengo estos datos Y lo voy a copiar aquí Entonces Los voy a borrar el formato Porque a veces E-Views no los reconoce Ya Entonces yo en E-Views ¿Qué hago para sacar Contatos trimestrales? Entonces yo me voy a crear Una nueva serie O bueno Puedo guardar esos datos Tranquilamente Luego Jalándolo Y-Views Va a dar Entonces Pero yo A ver Voy a hacer de la segunda forma Y tengo estos datos Hasta el segundo trimestre De 2016 Bueno No me deja No me deja El 2016 Bueno No me lo deja Pero Yo puedo hacer de la segunda manera Puedo Vamos a ponerlo más aquí Y vamos a pegarlo Entonces Puedo guardar esto Y este era lo que En donde yo lo guardé Y lo puedo jalar ¿No? Y aquí está Aquí están los datos Siguiente Siguiente Y luego Les voy a especificar La frecuencia Lo voy a poner Quarterly Empieza desde el trimestre El primer trimestre Desde 1990 Bueno Hasta aquí Hasta el segundo trimestre Del 2016 ¿No? Pero ustedes Con los datos Que van a descargar Del INE Van a tener Hasta el cuarto trimestre Finish Entonces Link ¿No? Aquí lo tengo No lo puse Lo puedo aquí Rename Y aquí lo puedo poner Los datos del filtro Trimestral Entonces Yo tengo los datos Los abro Y luego Para hacer Con datos trimestrales El filtro Me voy a PROC Voy a asignar A JASMEN Porque tengo que ajustar La serie Tengo que hacerle Un ajuste estacional Porque vemos que Estos datos Van a tener Un componente estacional Si no A ver Veámoslo En una Gráfica Rápidamente Vean ¿No? Este es el componente Estacional Entonces Lo que yo voy a hacer Aquí está Me voy a Switchet Y voy a Ajustarlo Que se ajuste Voy a ajustar Ese componente estacional Con este Sensum X12 Yo le pongo Aquí a los dos Y con un método Multiplicativo Aquí Y van a ver Y van a ver Y van a ver que se van a crear dos Esto lo va a quitar El componente estacional Y esto Lo va a ajustar Para sacar el componente De la tendencia Y del ciclo Entonces aceptar Aquí los cálculos Diferentes que ha hecho Nos va a salir Lo cerramos Veamos que crearon Dos Entonces yo me voy aquí Me voy a Proc Me voy a Ahora si me voy a Filtro Código Y aquí Por el método También De Jodri Prescott Entonces Ok Y aquí ya me sacó Como la tendencia De líneas rojas Y los ciclos ¿No? Ahora para hacer Con el filtro Cristiano Filtural Vamos a ir A PPSO Vamos a ir a Proc Y vamos a ir A Frecuencia Filter Entonces yo me voy aquí 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 está el Cristiano Filtural El full sample Le vamos a poner Aquí el componente Cíclico Entonces cycle Pero este va a ser Con el Cristiano Filtural CF Y no Cíclical Serial Entonces Esta va a ser La tendencia Trend Con el método De Cristiano Filtural ¿No? Aquí me voy Haciendo un walk Porque ya compone Ya quité El componente Estacional Lo dejamos así Y ponemos ok Y ya tenemos Los componentes Cíclicos Y la tendencia ¿No? Ya tenemos Los componentes Y bueno Eso es todo por hoy Gracias